DÍAS DE PESCA Yo voy a casa con un pez muy grande y yo siempre cumplo mi palabra. Yo también pescaré un pez grande. No estoy tan seguro, Sue. Ese salabre no parece muy adecuado. Es prácticamente prehistórico. ¿A ti qué te parece, abuelo? ¡Oh, que lo vas a hacer muy bien, Sue! ¿En la prehistoria también se pescaban peces? ¿Lo sabías? Pues claro que sí, pero no como el que conseguiré yo. Va a ser enorme. A ver, ¿quién pesca el pez más grande? Así sabremos quién es el mejor pescador. ¡Sí! ¡Un campeonato de pesca! Ah, bueno... Buena idea, Sinia. Y creo que todos sabemos quién va a ganar. Muy bien. Pues de acuerdo. ¡Estupendo! No hay nada como el aroma de la brisa marina cuando sales a pescar un pez enorme. Regla número uno. El silencio es de vital importancia. Hay que estar callado. Si hacéis ruido, el pez lo oirá y se asustará. ¡Ay! No me gusta este chaleco salvavidas. Yo quiero uno rosa. No se fabrican de color rosa, Sinia. Además, hemos venido a pescar, no a bailar. Abuelo, mi salabre no es lo bastante largo. Probamos en otra parte. De acuerdo, Sue. Cambiaremos de sitio. Pero primero, ¿qué te parece si escuchamos más consejos del tío Xavier? Pero, abuelo, tengo que empezar a pescar algo. Quiero ganar. ¿Por qué no hacen chalecos salvavidas rosa? Sinícielo. Regla número uno. Estarse callado. Bien. Ahora solo nos queda esperar. ¿Y cuánto tenemos que esperar? Papi, ¿por qué no pican los peces? A lo mejor es que aquí no hay peces. O a lo mejor saben que estamos aquí y se han escondido. Ah, pues en este momento no hay peces porque entre todos hacéis demasiado ruido. Vamos, abuelo. Buscaremos un sitio mejor para... Uy, perdón, tío Xavier. Regla número uno. Estarse callado. Vamos, Sue. Buscaremos un buen sitio para que puedas usar tu salabre. Guay. ¿Vienes? Si quieres ver peces grandes, será mejor que te quedes conmigo. Mira, este lo pesqué el año pasado. Y pensándolo bien, creo que usaré la misma caña de pescar con la que cogía ese monstruo. La misma arma para peces grandes. Sue, creo que voy a quedarme aquí. Vamos, abuelo. ¡Ánimo, papi! ¡Ánimo, papi! ¡Ánimo, papi! Gracias por el apoyo, Sinicielo, pero... Sí, lo siento, papi. Cayotita. Aquí tampoco hay peces, abuelo. Hay otra cosa que es muy importante para la pesca. La paciencia. Hay que ser paciente y esperar a que aparezca el pez. ¿De verdad crees que puedo ganarle al tío Xavier y pescar el pez más grande? Pues claro que sí, Sue. Ten paciencia, guarda silencio y con un poco de suerte ganarás el campeonato. ¡Allí, abuelo! ¡Mira! ¿Qué te había dicho, Sue? Con un poco de paciencia se llega muy lejos. ¡Ey, mira! Creo que Pock ha encontrado peces. Vamos a ver si los que hay allí son más grandes. ¡Ya vamos, Pock! ¡Vaya! Esta poza está llena de peces. Puede que el tío Xavier también necesite un pájaro para que le ayude. ¡Mira lo que he cogido, abuelo! Es muy grande, ¿eh? ¡Muy bien, Sue! Sigue intentándolo y puede que ves que es uno más grande incluso. ¿Crees que el tío Xavier ya habrá pescado algo? ¡Tío Xavier! ¡Ay! ¡Sac, por favor! ¡Sssh! Gracias, Sac. Sinia, ¿puedes traerme más lombrices, por favor? ¡Se mueven mucho! ¡Son muy espurrititas y guay! ¡Lo haré yo! ¡Me gustan las lombrices! ¡Ey! ¡Sac! ¡Sinia! ¡Podeis traerme un cubo! ¡Lo necesito para echar lo que he pescado! ¡Papi! ¡Papi! ¡Soo ha pescado algo! Oh, espera un momento. ¡Rápido! ¡Soo nos necesita! Bien. Ahora que el ambiente está un poco más tranquilo, puede que tenga algo más de suerte. No está mal, ¿eh? ¡Qué guay! ¡Qué listo eres! ¿Y cómo lo has pescado? Porque encontró un buen sitio por allí. Solo tuve que usar mi salabre. Así. Probablemente no será lo bastante grande para ganarle al tío Xavier, pero... ¡Puede que sí! Él todavía no ha pescado nada. Pero lo hará. A mi papá se le da muy bien la pesca. Pero hasta que pesque algo, voy ganando yo. Vamos a ver si pescamos algún pez más grande todavía. ¡Sí! ¡Mirad! ¡El más grande hasta ahora! ¡Oh, sí! Eres muy buen pescador. No es bueno. ¡Es buenísimo! ¿No podríamos devolver estos pececitos al agua? ¿Qué? ¿Por qué? Porque es donde viven, en el mar. ¡Y Sue ha ganado! Pero, ¿de qué vale pescar si devolvemos los peces al agua una vez que los hemos pescado? A lo mejor quieren volver a su casa. ¿A ti qué te parece, Sue? Creo que tienes razón, Zack. Los devolveremos. Pues yo sigo sin entender por qué. Bueno, hemos venido a pescar, nos hemos divertido y yo he ganado. Así que... Lo más importante que debemos saber sobre la pesca es que venimos a pescar, no a apretujar peces en un cubo. Oh, bueno. Supongo que ya nos hemos divertido. De acuerdo. Dejaremos que los peces se vayan a sus casas. ¡Esperad! Primero soltaremos a los pequeños. El grande lo dejaremos marchar después de enseñárselo al tío. Sabiera si verá que he ganado. Abuelo, ¿puedes hacerle una foto? Mmm, vale. A ver si lo enfoco bien. ¿Una sonrisita? ¿Qué tal? ¡Han picado! Sabía que pescaría uno. A ver, ¿quién es el mejor pescador ahora? ¡Bravo, papi! ¡Bravo, papi! ¡Bravo, papi! Creí que había ganado. ¡Parece un pez muy grande! ¡Podría ser la mejor captura del año! Despacio ahora, con cuidado. ¡Eso no es un pez! Los sombreros no cuentan. Lo he pescado a propósito. No me gusta ver cosas así en el mar. No es un vertedero. A papá se le da muy bien la pesca. Pero por lo que parece, hoy has ganado tú, Sue. Tío Xavier, he pescado un pez muy grande. Mira. ¿Lo ves? Pues es verdad. Enhorabuena, Sue. ¡Felicidades! Parece que eres el ganador. Tú me has ayudado, abuelo. También has ganado tú. ¿Entonces podemos devolver ya el pez al agua? Sí, será lo mejor. Aquí tienes, Inia. ¡Buen viaje de vuelta a casa, pececito! ¡Hasta pronto! ¡Hasta luego, pececito! Me encanta pescar. Cuando sea mayor, seré pescador. ¡Sue ha pescado el pez más grande! ¡Sue ha pescado el pez más grande! Eso es verdad, Sue. Por supuesto, has tenido la suerte del principiante. Y estoy seguro que con el tiempo mejorarás. Ha sido una primera captura estupenda. Gracias, tío Xavier. Ya verás, cuando le cuente a mamá lo buenísimo pescador que eres. ¡Ah! ¡Selda! Casi lo olvido. ¿El qué, tío Xavier? Creo que tendré que parar en la pescadería camino de casa. Le prometí a Zelda que le llevaría un pez muy grande. Y yo siempre cumplo mi palabra. ¡Siguiente parada a la pescadería! Los Juegos Cébricos Eslalón gigante, trineos, hockey sobre hielo... Fue todo fabuloso. A Sinia le encantó. ¿A que sí, cielo? Sí, fue súper especial. ¡Guaita, Chiquiruli! Uno siempre recuerda sus primeros Juegos Olímpicos. ¿Y qué fue lo que más te gustó, Sini? ¡Un patinojo sobre hielo! Menos el caja del ganador, que era muy feo. ¿Podemos ir a ver los Juegos Olímpicos nosotros también? Me gustaría mucho, Su, pero los próximos Juegos Olímpicos serán dentro de cuatro años. ¿Cuatro años? Eso es mucho tiempo. ¿Y si organizamos unos Juegos de Invierno? ¿Tendríamos nuestros propios Juegos? ¿Incluso podríamos entregarles medallas a los ganadores? ¡Busiii! Podríamos llamarles los Juegos Cébricos. ¿Sabes qué, Su? Creo que podría ser una muy buena idea. Sí, solo hay que preparar unas cuantas cosas. Oh, lo siento, pero nosotros tenemos que irnos. No hemos deshecho las maletas y... ¡Pero, papi! Yo quiero quedarme para los Juegos Cébricos. No te preocupes, Sinia. No los tendremos preparados hasta mañana. Tranquila, Sinia. No empezaremos sin ti. ¡Más os vale! ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete al canal! Hola a todos, niños, y bienvenidos a los primeros Juegos Cébricos de la historia. Hemos preparado cuatro pruebas y comenzaremos por el eslalón. ¿Qué es un eslalón? ¿Ves esas macetas de Isaac? Tenéis que esquiar entre las puertas. Es decir, entre los pares de macetas. ¡Así! Eso es, Sue. Y el que complete antes la vuelta esquiando ganará. ¡Uy! ¡Sí! ¡Bien! ¡Pock dará la señal! ¿Listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! ¡Vamos, niños! ¡Muy bien! ¡Hay que entrar y salir entre las macetas! ¡Papá, que voy! ¡Esperad! ¡Te he perdido un esquí! ¡No puedes recogerlo! ¡Vamos, Isaac! ¡Sigue! ¡El primero que cruce la línea de meta gana! ¡No se puede correr! ¡Eso va a golpear las reglas! Pero ha perdido los esquíes, Inia. ¿Cómo va a hacer la prueba si no? ¡Vamos, Inia! ¡Ay! ¡Y la ganadora absoluta del slalom es... ¡Cinia! ¡Sí! ¡Un aplauso para mí! ¿Y ahora qué toca? Llega el momento de la mejor prueba en nieve para cebras. ¡Bien! ¡Que gane la mejor cebra! ¡Sí! ¡Qué prisa, niños! ¡Que el reloj corre! ¡Quedan diez segundos! ¡Ay! ¡Son todos muy parecidos! ¿Qué puedo hacer para que el mío sea diferente? ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero! ¡El ganador es Sue! ¡Sí! ¡Soy el que mejor hace cebras de nieve de la ciudad! ¡Sí! ¿Y ahora qué toca? La tercera prueba es... ¡El hockey cébrico! ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Todo el mundo tiene sus escobas para jugar al hockey cébrico? ¡Sí! Bien, pues estas son las reglas. Usando vuestras escobas de hockey tenéis que anotar los máximos goles que podáis. Aquí está la pelota. Y quien más goles anote será el ganador, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¡Sí! Abuelo, ¿cuándo empezamos? ¡Ya! ¡Hay muchas pelotas! ¡Es diez veces mejor que con una sola! ¡Ah! ¡El si dos! ¡No, tres! ¡Sac uno! ¡Su uno! ¡Sin acero! ¡Oh, uno! ¡El si seis! ¡Su dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sinia! ¡Yo llevo tres! ¡Su ocho! ¡Sinia cuatro! ¡Sac uno! ¡Y diez! ¡Y once para El si! ¡Se acabó el tiempo! ¡Once! ¡He ganado! ¡Once goles! ¡Eres muy rápida, Elsie! ¡Parecía que había dos o tres Elsies! ¡Oh! ¡Yo soy el único que no ha ganado nada! Tranquilo, SAC! ¡Todavía queda una prueba! Bueno, pequeños campeones, ¿listos para ir al parque? ¡Sí! Y la última prueba, el salto de longitud de zapatillas. ¿El salto de longitud de zapatillas? ¿Qué es eso? ¡Oh! Es muy sencillo. Lo que tenéis que hacer es dejar caer vuestra zapatilla por el tobogán para que salte y aterrice lo más lejos posible. Sí, y el dueño de la zapatilla que llegue más lejos, ganará. Parece divertido. ¿Quién va primero? ¡Yo, yo, 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 yo primero! ¡Vamos, Sinia! ¡Muy bien, Sinia! ¡Superad eso! Ha sido un poco corto para hacer un salto de longitud. A ver si eres capaz de mejorarlo. ¿Más o menos has hecho lo mismo que yo? Sí, supongo. Mi zapatilla gana. No, gana la mía. Yo diría que hay un empate. No, creo que gana esta... Tengo algo que nos ayudará a decidir. Pero no mováis las zapatillas. ¡Suscríbete! ¡El ganador es Zack! ¡Sí! ¡Enhorabuena, Zack! Sabía que ganarías una prueba. ¡Qué guay! Chicos, creo que ya es hora de que volvamos a casa. Oh, pero yo no quiero volver a casa. ¿Por qué tenemos que irnos? ¿No podemos quedarnos un poco más? Bueno, si no queréis volver para recoger las medallas... ¿Medallas? ¿En tu casa? Vámonos a casa. ¡Sí! ¡Yo quiero mi medalla! ¡Sí! Oh, ¿hemos ganado todos? Pues sí. Hoy sois todos ganadores. Sí, pero yo creo que Sue es un poco más ganador que los demás. ¿Y por qué, Elsie? Porque tú inventaste los juegos cébricos. Pero también ha sido gracias a mí. Si yo no os hubiese contado mis vacaciones, a Sue nunca se le habría ocurrido la idea. Tienes razón, Sinia, pero estoy de acuerdo con el abuelo. Hoy todos somos ganadores. ¡Ja, ja, ja, ja! Sue y los artistas. Abuelo, ¿por qué pintamos del mismo color que estaba antes? Porque hay que repintar cada dos años para proteger el garaje de los elementos. Sí, pero ¿por qué del mismo color? ¿Por qué no rojo o azul o verde? Pues... Porque me queda un resto de pintura de la última vez que pintamos, pero la próxima vez lo pintaremos de un color más claro. ¿Con rayas? O lunares, o cuadros enormes. ¡Oh, se nos ha acabado la pintura! Y solo nos queda un trocito por pintar. Bueno, habrá que ir a la tienda del señor Sawi a buscar otra lata. ¡Vamos, Sue! ¡Ey, Pock! A lo mejor el señor Sawi te da al piste. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey, abuelo! ¡La mamá de Elsie! ¿Ella también quiere venir? No, abuelo. Pero es artista. Tiene un montón de pintura. Seguro que tiene el color ideal. Iré a preguntarle. Buena idea, Sue. Y mientras vas a su casa, yo tomaré una taza de té. Me vendrá bien después de tanto pintar. Creo que Pock está decepcionado. Se había ilusionado con el alpiste. Lo siento, Pock. ¡Ay! ¡Qué gustito sentarse un rato! Pintar es muy cansado. Anímate, ya casi has terminado. Lo siento, abuelo. La madre de Elsie no está. Al final hay que ir a la tienda del señor Zoe. Ah, parece que esta taza de té tendrá que esperar. ¡Oh! Esa nube nos ha quedado como una vieja peluca gris. ¡Hola, señora Zoe! Hola, Sue. ¿A dónde vais los dos? A comprar pintura. Hemos ido a pedirle a la madre de Elsie, pero no estaba en casa. Oh, si buscas a la madre de Elsie. Las he visto a ella y a Elsie camino del parque hace un ratito. Y creo que iban a pintar. ¿A pintar en el parque? Gracias, señora Soli. Vamos a buscarla, abuelo. Ya te daré al piste después, Puck. ¡Son Sue y su abuelo! ¡Hola, Elsie! ¡Hola, Sue! Oh, mira. Es el amigo de Elsie, el vecino. Y viene con su adorable pajarito. Vaya, vaya. Hoy a todos se nos ha dado por pintar. ¿A todos? El abuelo y yo estábamos pintando el garaje, pero se nos acabó la pintura. Así que se nos ocurrió venir a pedirle un poco. Oh, por supuesto. ¿De qué color la queréis? Esperaremos a que terminen lo que están haciendo. ¿Qué están haciendo? Verás. El ayuntamiento nos ha pedido que pintemos unos cuadros de la ciudad. Sí, para el salón de plenos. Pero este no irá a ninguna parte, salvo al vertedero. Pero hoy no estamos inspirados, ¿verdad, Ximu? No estamos nada inspirados. Mira esas flores. No parecen para nada tulipanes. ¿Es lo que son? Les dejaré que sigan con lo suyo. Todavía no me he tomado mi taza de té. Oh, nosotros tenemos té. Tenemos de tres variedades. Jengibre y limón, mango y manzana. Y escaramuja y fruta de la pasión, mi favorito. Oh, son muy amables, pero si no les parece mal, me apetece tomar una taza de té corriente y sentarme. Su puede traer la pintura más tarde, si no les importa. Su, ¿te quedas a jugar conmigo? ¿Puedo, abuelo? Pues claro que sí, Su. Nos vemos dentro de un rato. Adiós a todos. Hasta luego. Chao. Nos vemos. Adiós. Oh, el pajarito sabe decir adiós. Oh, como nada. Venga, hay que trabajar. ¿Qué te parece si paramos un ratito y merendamos algo? Buena idea, Ximu. ¿Nos acompañáis? ¿Un pícnic en el parque? Sí, gracias. Lo siento, no creo que tengan al pis de Poc. No, pero seguro que quedarán migas de los bocadillos. Tenemos queso y tomate, mantequilla de cacahuete y gelatina de grosellas. Y huevos cocidos. Mis favoritos, con un poquito de sal y un buen toque de pimienta. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Nuestro cuadro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Cuidado, Su! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 Lo siento, ha sido un accidente. ¡Oh! ¡Hacía siglos que no me reía tanto! Pero... Mirad lo que habéis hecho. Lo sentimos mucho ¡Es maravilloso! ¡Fantástico! Nunca había visto una pintura de acción tan buena ¿De verdad? Pero... pero su cuadro... Habríamos tenido que empezar de cero, de todos modos No íbamos a ninguna parte, así que nos habéis hecho un gran favor Gracias Es muy... colorista, ¿verdad? Colorista no es la palabra, es precioso A lo mejor quieres llevártelo a casa, ¿eh, Sue? ¡Oh, sí, por favor! Y ya sé dónde lo voy a poner ¡Madre mía! Pues sí que ha trabajado ¡Menudo cuadro! No lo he hecho yo Ha sido Sue Y Elsie Y Pog ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Estáis hechos unos artistas! ¡Venga, Elsie! ¡Vamos a ver al abuelo! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hola a todos! ¡Ya he vuelto! ¡Ah, Sue! ¿Has traído la pintura para el garaje? No Pero he traído esto ¡Oh! ¡Ya veo! Nunca había visto nada igual ¿Te lo han prestado en la galería de arte de la ciudad No, lo hicimos nosotros? No, lo hicimos nosotros Abuelo, ¿recuerdas que hablamos de intentar que el garaje fuese un poco más colorista? Bueno, desde luego ahora el garaje es mucho más colorista Apuesto a que es el garaje con más color de toda la ciudad ¡Es una preciosidad! ¡Qué sorpresa, mi pequeño! ¡Es todo un artista! ¡Ah! 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 CC por Antarctica Films Argentina